¿Cómo fluir con la vida para aumentar tu autoestima? Cuando llevamos algún modelo mental profundamente sepultado en nuestro interior, para poder curarnos debemos empezar por tomar conciencia de ello. Quizás hablemos al respecto con alguien o veamos aparecer el mismo modelo mental en otras personas. De una manera o de otra emerge la superficie. Nos llama la atención y empezamos a tener alguna relación con ello. Con frecuencia atraemos hacia nosotros a un maestro, un amigo, una clase, un seminario o un libro que comienza a sugerirnos maneras nuevas de abordar la disolución del problema. Mi propio despertar se inició con un comentario casual de un amigo sobre una reunión de la que le habían hablado, dice Luis Jai. Y aunque él no iba a ir, yo sentí no sé qué respuesta interior y fui. Aquella pequeña reunión fue mi primer paso por la senda de mi evolución. Hasta cierto tiempo después no me di cuenta de su importancia. Con frecuencia, en esta primera etapa, nuestra reacción es pensar que todo es una tontería o que no tiene sentido. Puede ser que nos parezca demasiado fácil o inaceptable para nuestras ideas. El hecho es que no queremos hacerlo y nuestra resistencia cobra muchísima fuerza. Hasta es posible que nos enfademos solo con pensar en hacer eso. Una reacción así es excelente, si podemos entender que es el primer paso en nuestro proceso de curación. Yo le digo a la gente que cualquier reacción que puedan tener sirve para demostrarles que han iniciado ya el proceso curativo. La verdad es que el proceso se inicia en el momento en que empezamos a pensar en cambiar. La impaciencia no es más que otra forma de resistencia. Es la resistencia a aprender y a cambiar. Cuando exigimos que todo se haga ahora mismo, que se complete de inmediato, no nos estamos dando el tiempo necesario para aprender la lección implícita en el problema que nos hemos creado. Si usted quiere ir a la habitación de al lado, tiene que levantarse y avanzar paso a paso en esa dirección. Con quedarse sentado deseando estar en la otra habitación no se arregla nada. Pues es lo mismo. Todos queremos terminar con nuestros problemas, pero no queremos hacer las pequeñas cosas que, sumadas, nos darán la solución. Ahora es el momento de reconocer nuestra responsabilidad por haber creado esa situación o ese estado. No estoy hablando de sentirse culpable, ni de que nadie sea una mala persona por estar donde está. A lo que me refiero es a reconocer ese poder interior que transforma en experiencia cada uno de nuestros pensamientos. En el pasado, sin saberlo, usamos ese poder para crear cosas que no queríamos experimentar porque no nos dábamos cuenta de lo que hacíamos. Ahora, al reconocer nuestra responsabilidad, tomamos conciencia de este poder y aprendemos a usarlo conscientemente de manera positiva y en beneficio nuestro. Con frecuencia, cuando sugiero una solución a un cliente, puede ser una manera nueva de abordar un asunto o bien perdonar a una persona relacionada con él, dice Luis. Veo cómo empieza a contraer y adelantar la mandíbula y cómo cruza tensamente los brazos sobre el pecho, a veces incluso cerrando los puños. La resistencia está subiendo a escena y entonces sé que he acertado exactamente con lo que es necesario hacer. Todos tenemos lecciones por aprender. Las cosas que nos resultan difíciles no son más que las lecciones que hemos decidido tomar. Si las cosas nos resultan fáciles es porque ya las sabemos hacer. Si piensa en lo que resulta más difícil hacer y en cuánto se resiste a hacerlo, está enfrentándose con lo que en este momento es para usted la lección más importante. Entregarse, abandonar la resistencia y permitirse aprender lo que necesita aprender le facilitará más aún el paso siguiente. No deje que su resistencia le impida cambiar. Podemos trabajar en dos niveles, atendiendo a la resistencia, y dos, realizando pese a todos los cambios mentales necesarios. Obsérvese, observe su resistencia y luego, de todas maneras, siga adelante. Con frecuencia nuestras acciones revelan nuestra resistencia. Por ejemplo, cambiar de tema, irse de la habitación, ir al lavabo, llegar tarde, descomposición de estómago, aplazar la decisión ya sea haciendo otra cosa, trabajando, perdiendo el tiempo, apartar la vista o mirar por la ventana, ojear una revista, negarse a entender, comer, beber o fumar, entablar o romper una relación, estropear algo, el coche, un electrodoméstico, un grifo, lo que sea. Con frecuencia suponemos cosas que nos ayudan a justificar nuestra resistencia. Diciendo, por ejemplo, de todas maneras no serviría de nada. Mi marido o mi mujer no lo entendería. Tendría que cambiar toda mi personalidad. Solo los chiflados van a ver a un terapeuta. No podría hacer nada con mi problema. Mi caso es diferente. No quiero que se preocupen. Ya se resolverá solo. Una clienta vino a verme porque sufría fuertes dolores, dice Lewis High. Se había roto la espalda, el cuello y una rodilla en un accidente de automóvil. Llegó tarde porque se perdió y luego se encontró con un atasco de tráfico. No tuvo ninguna dificultad para contarme todas sus dificultades, pero tan pronto como intenté hablar un momento, empezaron los problemas. Las lentes de contacto empezaron a molestarle. Se le ocurrió cambiarse de asiento. Tuvo que ir al lavabo. Necesitó quitarse las lentillas. Durante el resto de la sesión no conseguí que me atendiera. Todo eso eran resistencias. No estaba preparada para dejarse curar. Descubrí que tanto su hermana como su madre también se habían roto en dos oportunidades la espalda. Otro cliente era un actor, Mimo y Saltiván Key Callejero, y excelente por lo demás. Se jactaba de lo listo que era para engañar a otros, en especial a las instituciones. Él sabía cómo salir bien de todo y, sin embargo, nunca salía bien de nada. Estaba siempre sin un duro, atrasado por lo menos un mes en el alquiler. Muchas veces sin teléfono. Su ropa daba lástima, trabajaba muy esporádicamente, tenía dolores por todas partes y su vida amorosa era un desastre. Su teoría era que no podía abandonar su actitud mientras no le sucediera algo bueno en la vida. Naturalmente, con lo que él daba, nada bueno podía sucederle. Primero tenía que dejar de engañar. Su resistencia se debía a que no estaba preparado para renunciar a su antigua manera de ser. Los espejos nos devuelven la imagen de lo que sentimos por nosotros mismos, mostrándonos claramente qué es lo que hemos de cambiar si queremos tener una vida gratificante y jubilosa. Yo pido a mis clientes que cada vez que pasen por delante de un espejo, se miren a los ojos y se digan algo positivo sobre sí mismos, dice Luis. Esta es la manera más poderosa de hacer afirmaciones, mirarse en el espejo y decirlas en voz alta. Inmediatamente uno se da cuenta de la resistencia y así puede superarla con más rapidez. Será bueno que tenga usted un espejo a mano mientras escucha lo que le estoy diciendo. Úselo con frecuencia para las afirmaciones y para verificar cuándo se resiste o cuándo tiene una actitud suelta y de apertura. Ahora, mírese en el espejo y dígase, estoy dispuesto a cambiar. ¿Cómo se siente? Si vacila, se resiste o simplemente no quiere cambiar, pregúntese por qué. ¿A qué antigua creencia está aferrándose? Este no es momento de reñirse. Limítese a notar qué es lo que le pasa y qué creencia aflora a la superficie, porque se trata de lo que ha estado causándole tantos problemas. ¿Puede reconocer de dónde proviene? Cuando al pronunciar las afirmaciones nos suenan a falsas o parece que no sucediera nada, es muy fácil decir que no funcionan. Pero no es que no funcionen, sino que necesitamos dar un paso previo antes de empezar con ellas. Por cada hábito que tenemos, por cada experiencia que reiteremos en diversas ocasiones, por cada pauta que repetimos, hay dentro de nosotros una necesidad que corresponde a alguna creencia. Si no hubiera una necesidad, no haríamos o no seríamos eso. Dentro de nosotros hay algo que necesita ser gordo, tener malas relaciones, fracasar, fumar, enfadarse, ser pobre, sentirse humillado lo que fuere que sea nuestro problema. ¿Cuántas veces hemos dicho que jamás volveremos a hacer eso? Y antes de que termine el día, nos hemos atiburrado de chocolate, nos hemos fumado un paquete de cigarrillos, hemos dicho algo hiriente a un ser querido, y encima complicamos el problema, enfadándonos con nosotros mismos. No tienes fuerza de voluntad ni disciplina, ¡qué debilidad de carácter! Expresiones así no hacen más que aumentar nuestro ya pesado cargamento de culpa. En usted tiene que haber una necesidad de este síntoma, les digo a mis clientes, dice Luis, porque si no, no lo tendría. Vamos a retroceder un paso para trabajar con su disposición a renunciar a la necesidad. Cuando ésta haya desaparecido, usted ya no tendrá deseos de fumar, o de comer en exceso, o de llevar a cabo cualquier otra pauta negativa. Una de las primeras afirmaciones que uso es, estoy dispuesto a renunciar a mi necesidad de resistencia, o de dolor de cabeza, estreñimiento, kilos de más, escasez de dinero, o lo que sea. Diga, estoy dispuesto a renunciar a mi necesidad de... y ahí dices lo que te pasa. Si en este punto encuentra resistencia, entonces sus otras afirmaciones no pueden funcionar. Es menester desenmarañar las telarañas en que nos envolvemos. Si alguna vez ha tenido que desenredar un ovillo de hilo, sabe que tironeando para un lado y para otro solo se consigue empeorar las cosas. Es necesario ir deshaciendo los nudos con mucha suavidad y paciencia. Sea suave y paciente consigo mismo, para desenredar sus propios nudos mentales. Busque ayuda si la necesita, pero sobre todo, cultive el amor a sí mismo mientras lo hace. La disposición a liberarse de lo viejo es la clave. Ahí está el secreto. Cuando hablo de necesitar el problema, me refiero a que, de acuerdo con nuestro personal conjunto de modelos mentales, necesitamos tener ciertas experiencias u obtener ciertos efectos externos. Cada efecto externo es la expresión natural de un modelo mental interno. Combatir solamente el efecto o el síntoma es un desperdicio de energía, que a menudo no hace más que agravar el problema. Autocriticarse es algo que solo sirve para intensificar la indecisión y la holgazanería. La orientación que hay que dar a la energía mental es la de liberarse de lo viejo y crear modelos mentales nuevos. Dígase, estoy dispuesto a renunciar a la necesidad de no ser digno. Soy digno de lo mejor que hay en la vida y con amor me permito aceptarlo. A medida que pase unos días repitiendo esta afirmación, el efecto externo que es la indecisión empezará automáticamente. a desaparecer. A medida que me cree interiormente un modelo que reconozca mi propio valor, ya no tendré necesidad de negar mis buenas condiciones. Puede aplicar esta misma actitud a cualquier otra pauta negativa, con su correspondiente efecto externo que haya en su vida. Dejemos de perder tiempo y energía repitiéndonos por algo que no podemos dejar de hacer si íntimamente tenemos ciertas creencias. Cambiemos esas creencias. A continuación, un poema de Lewis High para fluir en la vida. En la infinitud de la vida, donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. Todas las resistencias que llevo dentro de mí, las veo solo como algo a lo que he de renunciar. No tienen poder sobre mí, porque el poder en mi mundo soy yo. Como mejor puedo, me adapto a los cambios que se producen en mi vida. Me apruebo y apruebo la forma en que estoy cambiando. Estoy haciendo todo lo que puedo y cada día es más fácil. Con júbilo sigo el ritmo y la afluencia eternos de los cambios en mi vida. Hoy es un día maravilloso, porque yo decido hacerlo así. Todo está bien en mi mundo. Esto ha sido parte del libro Usted puede sanar su vida de Lewis High. Para adquirir el libro, haz clic en el enlace debajo de este vídeo donde dice Adquirir usted puede sanar su vida. Si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe yo fluyo con la vida, para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson. No olvides también descargarte el audiolibro gratuito Los 6 pilares fundamentales para aumentar tu autoestima en este link de la descripción donde dice Descarga tu audiolibro gratuito aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!